Los rumores acerca de sus preferencias aún siguen rondando la vida de Kate del Castillo. Y es que después de que la cantante Ana Gabriel públicamente le propusiera matrimonio, ahora Kate se está inventando a un novio. Parece que a la actriz Kate del Castillo no le pareció nada bien que la relacionaran con la comunidad de inmediato para callar todo tipo de rumores. Ella ahora sí públicamente afirma que ya tiene una pareja. A principios de esta semana el nombre de Kate del Castillo se volvió tendencia en redes sociales porque a través de la revista TV Notas salieron unas fotografías exclusivas de Kate del Castillo junto con un misterioso hombre posando de una manera muy romántica. El día de hoy la misma revista salió a concluir que este hombre se trata de nada más y nada menos que un reconocido director de fotografía llamado Edgar Baena. La más reciente edición de la revista TV Notas afirma que Kate del Castillo y su actual pareja se conocieron durante las grabaciones de la tercera temporada de La Reina del Sur donde Kate del Castillo tiene el papel protagónico. Al parecer durante las grabaciones ellos lograron enamorarse y empezaron una relación sentimental. Aunque es importante mencionar que en las fotografías que sacó TV Notas prácticamente no se demuestra nada. Kate y Edgar sí salen besándose en la boca, pero Kate trae puesto el cubrebocas. Así que ¿realmente ese beso no cuenta o sí? Lo cierto es que esta noticia llega en un momento súper afortunado, ya que tan solo hace unos cuantos días la actriz fue motivo de escándalo debido a que recibió una propuesta de matrimonio por parte de la cantante Ana Gabriel en uno de sus conciertos, pero oh sorpresa, viene esta nota de que ella ya tiene dueño de su corazón. Porque además muchas personas ya la habían mandado a felicitar por literalmente haber salido del clóset. Los rumores y chismes completamente se salieron de control a tal grado que el padre de la actriz, el señor Eric del Castillo, acudió al programa de Gustavo Adolfo Infante a decir que no era cierto que a su hija le gustan las mujeres. Él mencionó que se trataba de chismes sin fundamento. Las personas se han empezado a preguntar si acaso Kate del Castillo quiere que creamos que ella por fin tiene novio para tapar un poco esas apariencias. Lo que es bastante, bastante raro es que justo dan a conocer la propuesta de matrimonio de Ana Gabriel hacia Kate. Y de la nada, ¡pum! salen esas fotografías donde públicamente se está besuqueando con su nuevo novio. Lo cierto es que ese truco distractor está saliendo bastante mal porque ahora las personas, en vez de dejar atrás el rumor de que a Kate le gustan las mujeres, este se ha tornado con mucha más fuerza, pues se aseguran que Kate lo único que está haciendo es tapar lo evidente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!